Resumen semanal de noticias. Avanza la refacción integral y modernización del camping municipal, con nuevas sendas peatonales, nueva iluminación, un playón para distintas actividades, 15 parrillas, dos nuevos sanitarios, más la remodelación de los ya existentes y forestación. Será una obra inclusiva, por lo que se van a construir dos parrillas que serán accesibles, al igual que las sendas peatonales que permitirán la accesibilidad en todo el predio. Arrancó la colonia de verano para adultos mayores, con clases de natación, taller de pintura y demás actividades totalmente gratuitas. Los interesados pueden acercarse a las oficinas del área de adultos mayores, ubicada en Avenida Gardel y calle 24 del barrio Primero de Mayo, o comunicarse al teléfono 3644-5239-41. Se puso a disposición de los vecinos la renovada Plaza San Martín, exhibiendo un aspecto moderno y accesible, respetando su identidad original. Fueron renovados el mástil y el paseo de banderas de las colectividades, el monumento a San Martín, la fuente, el patio de juegos, los solares y playones. Se reemplazó el piso de loseta existente por un mosaico granítico antideslizante. Cuenta con un sistema de iluminación LED moderno y sustentable. Se conservaron los árboles de sombra, sumando plantas ornamentales, flores, nuevo césped y canteros en las veredas perimetrales. Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Intendencia Bruno Cipollini.